En la vía Panamericana, a la altura de San Rafael de Palloa, estudiantes de diferentes institutos de educación del municipio de Sabana de Torres salieron a protestar con pancartas y pitos por la falta de transporte escolar que debía haber sido adjudicado por la alcaldía de este municipio. Así es el panorama a esta hora en la vía nacional. El día de los estudiantes anuncian nuevas protestas hasta tanto la administración municipal no les resuelva esta situación.